A 25 años de haber asumido como intendente de Vicente López, Enrique García reapareció subiendo al escenario de la Sociedad de Fomento 12 de Octubre, luego de un año de perder la última elección. Se cuidó mucho de dar nombres y citó obras logradas. Nada nuevo. Pasaron los años, esa relación se mantuvo con todos, pero acá nadie venía a ayudar al partido de Vicente López. Nadie venía a decir, podemos hacer las obras siláubicas que cuestan tanto dinero. Y yo les pedí a todos obras siláubicas. Acá nadie vino. En estos, hasta el año 2000, 2003, alguien a decir que me hacía. Usted es el intendente Vicente López. Le voy a entregar un fujillo para que usted se lo dé a la persona más humilde del partido de Vicente López. Nadie tiene por nada. Creamos que la Fundación Empresaria es un ejemplo que hoy todavía sigue trabajando en la escuela. Ni importa si yo no soy intendente. Hay que estar siempre ayudando y acompañando la escuela pública a la salud pública. Y llegó también en el año 2003, cuando yo ya estaba pronto para retirarme y teníamos que hacer las grandes obras de Vicente López. Y desde 2003, vecinas y vecinos, sin distinción de sectores, porque yo dije que todos participaron con mi gobierno, porque yo quiero la democracia y el mío que triunfa en todos, vieron a mí acompañar y hacer lo que no hizo nadie. En ocho años, 2003, 2011, que yo me retiré, se transformó el partido de Vicente López con obras públicas por 700 millones de pesos. El citado acto fue gestado por Fabián Ñofo, quien al término del acto de Enrique García y muy duramente así se refirió a la actual conducción. Trabajamos un grupo grande de gente para que el mejor intendente de la historia de Vicente López tenga su reconocimiento a 25 años de haber asumido por primera vez. 1.200 personas demuestran que estamos por el buen camino y seguramente vamos a tener la oportunidad de volver a ser gobierno si nos sigue acompañando el vecino, como lo demostró hoy. Veo que has metido una cantidad de carteles por todos lados, señal de presencia, pero también de que estás metiendo la mano en el bolsillo, como todo, como loco, ¿no? No, bueno, acá hay que tener presencia en la calle y tener la oportunidad de decirle al vecino qué es lo que está pasando con este gobierno. Bueno, a Enrique García y a todos sus colaboradores nos llevó mucho esfuerzo durante 24 años convertir al mejor municipio del país, para que esta gente en un año lo destruya tan fácilmente. Hoy la salud pública de Vicente López es un desastre, la educación es un desastre, la seguridad ni hay que hablar. Le miente todos los días al vecino diciéndole que hace lo que no hace. Más policía, más patrulleros, cuando en realidad son empleados municipales vetidos de policía en autos que no son policías. O sea, no andan con armas, no andan con nada y simplemente quieren dar una sensación y Vicente López ha crecido casi el 300% el índice delictual del distrito. Entonces, salimos a decirle al vecino miren, lo que le están contando no es verdad. Esta es la realidad de Vicente López. Nosotros queremos retomar el camino que tuvimos durante 24 años de crecimiento para convertirlo en el mejor municipio del país. Muy bien, esto que está diciendo lo está diciendo con datos precisos. Exactamente, exactamente, datos precisos. O sea, él dijo que puso más policías en la calle, hizo el anuncio, llegó en la vele a todas las casas. Es mentira. Son empleados municipales que están vestidos como si fuesen policía y los vehículos le puso la palabra patrulla. Que en realidad son lo que nosotros teníamos inspectores de tránsito. Andan con un tablarero de multa. O sea, salvo que quieran hacerle multa a los delincuentes que me parece que es poco serio otra cosa no pueden hacer. Y esto que fue en un tiempo un problema para Enrique me respiro a la costa hoy parecería ser que la van a explotar a mango. Bueno, Enrique fue muy claro cuando nosotros votamos el proyecto durante todos esos años que íbamos a hacer en la costa. Decíamos que era una calle para que los vecinos puedan transitar tranquilamente de muy baja velocidad. Muchos opositores el actual intendente era uno decía que se trataba de una autopista en altura o una avenida. Hoy la gente puede ir en cualquier horario a caminar, a andar en el roller, en bicicleta aún en el horario más pico que quieran. Y hoy el paseo de Fonsín quedó demostrado por todos los vecinos que es un paseo hermoso. Bueno, los propios que nos decían que era una avenida hoy no saben qué decir. ¿Cómo se alusionaron en su momento el tema de las calles rotas? Bueno, nosotros le traemos municipios sin baches. O sea, a veces entre los funcionarios municipales y los concejales decíamos a ver quién encuentra un bache para ver dónde teníamos que tapar y no encontramos un bache. O Vicente López, una ciudad sucia, una ciudad llena de baches. O sea, no hace falta que me quieran a mí y recorran la calle. Van a ver ramas tiradas por todos lados. Están cortando los árboles en una época que está prohibido por ley. No cumplen las ordenanzas. O sea, la verdad que no entiendo la falta de respeto que tiene hacia el vecino Vicente López. Y hablando de vecinos, hemos recibido quejas de la grasa que sale de una fábrica que tiene que ver con la papa frita. Bueno, la fábrica del primo de Jorge Macri. ¿El primo de Jorge Macri? El dueño de Frank Fritz es el primo hermano del actual intendente. Si el actual intendente, que es el primo hermano, no puede corregir una falta o clausurarlo, bueno, ya es un problema de ellos. Vení, volá, vení. La, 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 la.